Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertos en Acción Programa 172 Hoy vino a visitarme Hoy vino a visitarme la secretaria de Pepe Y al saludarme, entre dientes me dijo ¡Qué guapo eres! Yo a Pepe lo quería Y también lo respetaba Pero mi sexo chocó Contra unos versos escritos Cuando una mujer te mira Indiferente puedes pasar Puedes hacer de cuenta Que la mirada miente Cuando una mujer mueve Apasionadamente sus caderas Para ti Para que puedas encontrar Una luz en el desierto Y tú, hombre o mujer Carisma insondable Puedes decir aún Se mueve, pero no para mí Se mueve para el viento Para el declive de la tarde Cuando una mujer te habla No podrás escapar Porque ella Porque ella Solo le habla Al que morirá con ella Cuando una mujer te habla No podrás escapar Porque ella Solo le habla Al que morirá con ella ¡Cachan! ¡Oh! ¡Dios me vive! ¡Qué barbaridad! ¡Qué el día de los muertos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué el día de los santos! ¡Ay, los santos! ¡Ay, los santos! Ya no hay los santos Grupo cero Explica, simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada Ella se alimenta de muertos Los héroes cayeron por ella Sin angustia no hay libertad Sin alegría tampoco Entre ambas La libertad es el armonioso equilibrio Nosotros tenemos vergüenza La libertad no la tiene La libertad anda desnuda Y el Señor Jesucristo dijo Que el reino de Dios vendrá Cuando andemos de nuevo desnudos Y no tengamos vergüenza Hermanos Nosotros sabemos Pero la libertad no sabe Hay que ser piedra O pura flor o agua Conocer el secreto violeta De la pólvora Haber visto morir delante del relámpago Conocer la importancia del ajo y el espliego Haber andado al sol Haber andado al sol bajo la lluvia Al frío Haber visto a un soldado con el fusil ardiente Cantando Sin embargo La libertad querida Viva el amor La vida poderosa La muerte creadora De olores penetrantes Y eso porque uno muere y resucita La luz sobre los techos de la aurora Sobre las torres del petróleo Sobre las azoteas de las parvas Sobre los mástiles del queso y del vino Sobre las pirámides del cuero y el pan La gente retornando Una ventana con la bandera en familiar bordado Y la exacta ambulancia con heridos Cantando Sin embargo La libertad querida Hay que ser como el puente Necesario Natural como el lirio Como el toro Saber llegar al fondo del silencio Al subsuelo del brote Y a la raíz del grito Hay que haber conocido el miedo Y el valor Haber visto una mano Que agita una linterna de noche Hacia el distante nido de metralla Hay que haber visto Un muerto cicatrizado y solo Cantando Sin embargo La libertad querida De pronto Entró la libertad Estábamos todos dormidos Algunos bajo los árboles Otros sobre los ríos Algunos más entre el cementerio Otros más bajo la tierra De pronto Entró la libertad Con una antorcha en la mano Estábamos todos despiertos Algunos con picos y palas Otros con una pantalla verde Algunos más entre la sangre Algunos con una espada en la mano Arrastrándose Solo De pronto entró la libertad Con una espada en la mano Estábamos todos dormidos Estábamos todos despiertos Y andaban el amor y el odio Más allá de las calaveras De pronto Entró la libertad No traía nada en la mano La libertad Cerró el puño Ay, entonces La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Vamos a cantar una canción De un poema de Miguel Oscar Melaza Que se titula He viajado, viajado Vamos a ver Es una canción Como se suele llamar Nueva Entonces vamos a ver Cómo sale He viajado, viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que Queda Del alma Y no estoy De acuerdo Tristeza Agrandada Por sus contradicciones Soy el dolor Del siglo Que no duele Más que el atroz Madre Que destruye Un simple giro Del lenguaje A la palabra Amor Le puse Cascades Como A la letra Antáneo A la palabra Madre Le puse Un cataclismo Entre las piernas Y una belleza Y una belleza Mascurina En la mirada Ojos de miel Combiné Con mi patria Y me dejé llevar Por la marea Llena el mar De palabras Antiguas Y hundí el mar De la mujer Hice una frase De tu beso Infatigable Locura Toda locura Entre mis letras Toda locura Entre mis letras Al tembloroso Avergonzado Sexo Le agregamos Tormentas Catarratas Ella existe Ha nacido En mis Versos Poesía De fuego Donde el Dagrón Dragón Es ella Y la palabra Te escribo Ves Te escribo Como Antaño El hombre Escribía Hago Que tus Gemidos Llegó A loca Pariendo La mañana Abondón En tu Cuerpo Es viajado Viajado Hombre De piel Como Palabras He viajado Por lo que Queda Del Alma Y no Estoy De Acuerdo Bravo Seguiremos Con Tóndola Gracias Y ahora Entra la libertad Pasa Pasa No me Dice Cuatro Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Querida Encuentro Estos momentos De nuestra Relación Propicios Para comenzar A decirte Cómo es Que a mí Me gustaría Las cosas Entre nosotros Y sin embargo Elijo El silencio Entrecortado De mis versos Para no decirte Del todo Para dar cabida Una vez más A tu frondosa Imaginación Sin la cual Debo reconocerlo Ya me sería Muy difícil Seguir viviendo Soy Mi querida Señora El que quiso Matar La paloma De la paz El buitre Ensangrentado Lleno de furia Por haber sido Maltratado En el amor Desde pequeño Por eso En los encuentros Mortales En la Desavenencia Nocturna Del alba Allí Puedo Decirle Los olores De las Tristes Mariposas Muertas Antes De volar Verdaderamente Esas almas Sin destino Voladoras Para recreación De algún Espíritu Volador Sin nada Para ellas En ese arte De volar Quisiera Junto contigo Amada Ser el estruendo Mortal De la ineficacia De la ineficacia La espero La espero Anida Anida la poesía De la ineficacia De la ineficacia De la ineficacia De la ineficacia Dice Dice ¿Qué hace Drácula Con un tractor Por la noche? ¿Qué hace Drácula Con un tractor Por la noche? Estra Estra Estratando Sembrar el pánico Jaimito ¿Quién fue Juana de Arco? Una drogadicta Maestra ¿De dónde Sacas eso? El libro Dice que Murió Por heroína Aquí nos saludan Magdalena Salamanca Buenas Amelia Díez Viva la poesía Y los poetas Yacintia Zaparro Buenas tardes Manuel Borja Saludos Amelia Dice Bravo Y Silví Luchón Buenas noches Bravo Hola ¿Tienen libros Para el cansancio? Hola ¿Tienen libros Para el cansancio? Sí Pero están agotados Está bien ¿No? Bueno Un poco de psicoanálisis Que no viene Nada mal ¿No? Voy a leer De este libro Que es Freud y Lacan Hablado Estrés Duelo Y melancolía No lloré Que fue ayer Anoche Que había que llorar Por los muertos ¿No? O no se lloró En una de las respuestas Al público Menaza dice Que sin un trabajo fuerte Cada uno de nosotros Nos olvidamos De la existencia Del inconsciente Por ejemplo El Harrison 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 Que es el libro Que utilizan Todos los médicos Del mundo Porque yo lo conozco De un país La doctora La ha hecho La universidad Aquí Lo conoce De este país Todos los médicos Del mundo Utilizan El Harrison Harrison dice Que el corazón No existe Como órgano Es una caja De resonancia Ningún médico Leyó eso Caja de resonancia Es decir En el corazón Dice Pasan todas las cosas Que le pasan Al sujeto Con la realidad Harrison Un médico Clínico Dice Caja de resonancia Y eso Nadie lo leyó Es decir En los libros De medicina Hay un 30% De enfermedades De causa Desconocida Etiopatogenia Es decir El modo De producirse La enfermedad Es desconocido Son Enfermedades Psíquicas Nadie lo lee Nadie lo leyó No es que tengo Que traer un libro De psicoanálisis En los libros De medicina Está escrito eso El hombre No está Todavía capacitado Para escuchar Que sus procesos Inconscientes Le producen Enfermedad E incapacitación Mutilación Y muerte No estamos En condiciones De comprenderlo Entonces Ahí es donde Decimos Que la ciencia Del psicoanálisis Es joven Joven En el sentido De que el universo De las personas Que nos tenemos Que encontrar Con el psicoanálisis No estamos En condiciones De comprender La dimensión De lo que nos dicen Porque no es Una frase La que usted Ha puesto O sus compañeros Han puesto En una carta Que yo también He recibido No son meras frases Es verdad Los accidentes De trabajo Se deben A la depresión Ayer escuché Por la radio Por la televisión Que los obreros De la construcción El 70% De los accidentes Laborales En la construcción Son en trabajos Temporarios A ver si pueden Entender esto Una diferencia Abismal Entre un trabajador Que ya está Deprimido Porque sabe Que su trabajo Va a terminar El mes que viene Dentro de dos meses Dentro de tres meses Ahí es donde Se produce El 70% De los accidentes Laborales Yo lo escuché Por la televisión Al pasar No va a hablar Para mí La televisión A ver si voy a creer Que la televisión Habla para mí Va a hablar Este No va a hablar Para mí Habla para todo el mundo Y nadie lo escucha Es verdad Como usted dice Que el fracaso escolar El fracaso escolar ¿Cómo va a tener que ver Con que el chico Se volvió tonto? No El chico Está deprimido Porque pierde los ideales El chico Va a encontrar Un profesor Y se encuentra Con otra cosa ¿Qué quieren? ¿Que no se deprima? Se deprime Entonces El fracaso escolar Es por la depresión No que el fracaso escolar Trae la depresión Como andan los psicólogos Hablando tonterías Por ahí No La depresión La depresión Hace que el chico Fracase En el colegio Los divorcios Los divorcios No digo que el 100% Bueno Pero el 30% Ya es suficiente De cada 10 personas 3 personas Se separan Porque están deprimidas No porque tienen motivos Para separarse No tienen motivos Para separarse Y lo del infarto No es ninguna broma Por ejemplo Fíjense ¿Usted no es notora Recibida en la facultad De medicina? Bueno Ella cree absolutamente Que los infartos Antes de los 45 años Son de causa psíquica Lo cree firmemente Entonces Quiere decir Que no son palabras Esas que pusimos En la carta Que son Verdades Que no nos podemos creer No nos podemos creer Porque aunque haya En este momento Algún Alguien Con capacidad institucional Como para imponer Esto que estamos diciendo No lo hace No lo cree Si a veces No lo creo Ni yo Si a veces Ustedes me hacen dudar De la existencia Del inconsciente Entonces Cuando yo pienso Que les tiene que dar Alegría estudiar Y curar a la gente Y a ustedes No les da alegría eso Yo digo Me habré equivocado No existe el inconsciente Bueno La charla continúa Muy anunamente Ese libro Ese libro Lo pueden adquirir En la editorial Grupo Cero Pero también Está a disposición De ustedes Gratuitamente En la página De miguelmenaza.com Que gentilmente El autor Bueno Lo tiene ahí Publicado Muy bien Gracias Gracias Jaimito Cualquier consulta Perdón Jaimito Jaimito Ya le caso A la doctora Eso Cualquier consulta Estamos a su disposición En el departamento De clínica Psicoanalítica Grupo Cero Teléfono Que también tiene Este Una Una influencia Sobre las Las enfermedades Psicosomáticas Que son estas Que estamos volviendo ¿No? Sí El teléfono del departamento Al cual pueden llamar Es el 91 758 19 40 Grupo Cero Lleva más de 40 años Cuidando la salud De la población Muy bien Y como hay muchos de vosotros Que estáis fuera de España Pues podéis contactar A través de Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Ajá Un chiste Bueno Jaimito Me voy Me voy Jaimito Jaimito ¿Sabes inglés? Yes Traduce por favor Me gusta ir Al gimnasio A tonificarme I like Gin tonic Jaimito ¿Qué es una orilla? 60 minutillos Maestra ¿Qué es una orilla? 60 minutillos Sí Hay otro que se Jaimito Que es una oreja Una bandeja De musiquejos Ja, ja, ja Ja, ja Sí Oreja Uy, no Oreja no Eso será una oreja Una oreja Son 70 minutillos Ja, ja, ja Y me esclado De chiste A ver Jaimito Dibuja un huevo Jaimito Empieza a dibujar Y se mete La otra mano En el bolsillo Otra niña De la clase Exclama Señorita Jaimito Se está copiando Ja, 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 ja Amelia. ¿Por qué? Porque quería escuchar esta canción ella para cantarla. ¿Sabes que ella me dijo otra? Bueno. Bueno, es infección. Ah, yo pensaba que... La dos no es móvil. La dos, la dos. Bueno, dale tu canción. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas. Tepo, empecinado, voluptuoso contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis hijos, vivir os digo una flor que se abre. Cada mañana diferente. Cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Eso, eso es morir. Muy bien. Esa. Esa es la que sí que es esta. ¿Ah, sí que es esa? Sí. No, pues ha sido inconsciente. Y Manuel Menaza saluda. Hola, buenas tardes. Hola, Manuel. Hola, Manu. Jaimito, ¿Crees que la tecnología reemplazará algún día el papel? No lo creo, profesora. No me veo limpiándome el culo con un iPhone. Este Jaimito es una cosa... A ver... De política y amor lo que nunca te contaron. De reciente publicación. Vamos a ir al 2012 Señores diputados Señores diputados, yo soy el informador y vengo a contarles cuál es nuestra situación Si soy un trabajador, no puedo con mi salario pagar los gastos que tengo impuestos por el Estado En uno o dos meses más, me quitarán la vivienda por la perversión bancaria y la fatal ignorancia que tienen los gobernantes Señores diputados, si no cambian sus ideas el pobre hombre terminará enfermo en el hospital o delincuente en la cárcel o morirán la vereda pidiendo limosna a un pueblo que no tiene ni para comer y todos los hospitales están desmantelados sin enfermeras, sin médicos o con pagas miserables Poco a poco ya verán los señores gobernantes que no se puede jugar con la salud de los pueblos porque el pueblo vive más que el señor que lo gobierna que aunque se vuelva muy loco la justicia vendrá a cortarle la cabeza Y ya sin cabeza, sin alma, sin valor el señor gobernante pedirá perdón Señores diputados, yo soy el informador y vengo a comunicarles que no habrá ningún perdón porque el pueblo no perdona a ningún gobernante que haya aumentado el dolor y la muerte ha provocado Que el dolor aumentó no necesita demostración Seis millones de parados son toda nuestra razón Y a los muertos provocados tendremos que sumar los suicidios por desahucio, por hambre o por soledad Los que se caen del andamio pensando en la Navidad o las jóvenes que murieron bailando en nuestra ciudad por la avaricia sin límites de algunos empresarios y la alcaldesa y los funcionarios por no haber cuidado a sus ciudadanos El contrato era para 5.000 entradas pero los empresarios vendieron 20.000 La seguridad resultó bastante escasa y el médico de guardia amigo del presidente era muy viejo y sin habla Y así pasó lo que pasó que no tendría que haber pasado y que provocaron empresas y Estado que sabiendo la verdad la negaron, la negaron Aquí casi, casi podría terminar Este gravísimo delito no lo podrán ocultar No lo podrán ocultar porque todo el pueblo lo recordará y no perdonará a los culpables de la atrocidad Pues estamos padeciendo La culpa no la tiene el virus, ¿no? No El virus es el hombre Se fue preparando, digamos ¿No? Mira, espera Tengo, tengo Eso fue la salada ¿Qué hace un mudo bailando? Un mudo bailando Un mudo bailando ¿Qué hace un mudo bailando? Mudanza ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? ¿Por qué los adivinos no pueden hijos? ¿Pueden tener hijos? Porque tienen las bolas de cristal Y después Este está buenísimo Este está buenísimo Hola, muñeca Hola, tobillo Hola, mi vieja Hola, tobillo Bueno, del libro Hemos traído desde Freud y Lacan Hablados 3 Y yo he traído Freud y Lacan Hablados 5 Para seguir con el proceso de enfermar Que el otro día habíamos visto Otro fragmento traigo Una pregunta que le hacen amenaza ¿La sexualidad es la genitalidad? El acto sexual se hace todo el día Desde que uno se levanta Hasta que uno se acuesta De la misma manera que se tiene sexualidad Desde que nace hasta que muere No el acto genital La sexualidad que abarca Una amplia gama de movimientos Tal es como saludar a la mañana Besar a la compañera o al compañero Despedirse Pagar el billete de metro Saludar al conserje Encontrarse con una señorita en el ascensor Todo eso es sexualidad Pensar que la sexualidad es la genitalidad Llevaría a un prejuicio Sobre las relaciones genitales En el sentido Que las relaciones genitales Pueden ser posibles De cualquier manera Y en cualquier posición edípica Es decir Los melancólicos Tienen relaciones genitales Las histéricas Tienen relaciones genitales Los obsesivos Tienen relaciones genitales Es decir Que las diferencias Son en el modo De esas relaciones En la particularidad No es que la histérica No tenga relaciones genitales No tiene orgasmo Le duele Tiene vaginismo No es que el eyaculador precoz No tenga relaciones genitales Tiene relaciones genitales Pero no puede concebir el orgasmo De ella Antes que el de él O simultáneamente Por ejemplo En las culturas orientales Que quieren igualar El orgasmo del hombre Y de la mujer Hablan de una eyaculación En la mujer Como en el hombre Que es muy interesante Que para una persona observadora Es probable Que en situaciones Que el psicoanálisis Llama normal Acontezca una eyaculación En el hombre Y una en la mujer Eyaculación en la mujer Dicen los orientales Que se va instalando Desde el momento Que ella comienza a excitarse Con la expulsión de líquidos Como el hombre eyacularía Dicen ellos Cuando ella termina Con el proceso De su eyaculación Lo que aparentemente Es muy normal Y que yo No lo encuentro En la clínica Y pienso Que habrá que tener Una sexualidad oriental Que en los países capitalistas No tenemos Además los países capitalistas Son locos Por ejemplo En Madrid Fuma hachís El 90% De la población Es una droga Muy erótica Pero para un erotismo oriental Es decir Si yo estoy sentado Y ella baila Durante 3 horas Me excito Pero si yo estoy sentado Y ella está sentada Y hablando durante horas No me excito Además No tengo 3 horas Para estar con ella Si tengo 3 horas Para estar con ella Estoy fuera del sistema De producción Y si estoy fuera Del sistema de producción No vivo en esta cultura Cuando digo Que los occidentales Estamos muy locos Digo que no concebimos El sistema En el cual vivimos No podemos concebir Que el hombre Haya llegado a vivir Como vive Es decir Nosotros hombres No podemos concebir No podemos fantasear O representar Como es que hemos llegado A vivir Está claro Que debe ser mejor El hachís Que la heroína No me cabe ninguna duda Está claro Que la amplia difusión De hachís Tiene un sentido En la represión sexual Además Como característica Al menos madrileña Que es la ciudad Que conozco Se combina con alcohol Con lo cual Todo el desarrollo Fantástico Que daría el hachís Lo quita El embotamiento Secundario Del alcohol Por lo tanto Consigue inhibir El efecto del alcohol En el lugar Donde el alcohol Libera los centros De excitación Esa excitación Que produce La primera copa Segunda copa Primer trago Segundo trago Por liberación Por liberación De los centros De la represión Hay una liberación Entonces Que es inhibida Por el hachís Y todo el proceso Fantástico del hachís Es inhibido Por el embotamiento Secundario del alcohol Por lo tanto No es la utilización De una droga Para alcanzar Estados placenteros Sino que es la utilización De una droga Como principio Inhibidor Digo estas cosas Contestando a la pregunta De que esa normalidad oriental Ya no debe existir Ni siquiera en Oriente Yo pienso Que en una posición De conversación Con la pareja sexual Con el partener sexual Se puede alcanzar Una dimensión De goce parecido Entendiendo que En los sistemas Actuales de igualdad A igualdad A igual estado De sanidad La mujer Todavía goza Más que el hombre Es decir La mujer Puede hacer partir De cualquier zona De su cuerpo El estímulo Para la excitación Y para el orgasmo Para el hombre Esto resulta Bastante más difícil La máquina sexual De la mujer Por eso se la reprime Es una máquina sexual Comparada con la del hombre Perfecta No perfecta en sí misma Comparada con la del hombre Perfecta En tanto el hombre Por los modelos Culturales sexuales Está obligado A tener una erección Y no solamente eso Sino que desde que la mujer La orden que le viene al hombre Es que no hay relación sexual Verdadera Si no tiene eyaculación Por lo tanto El sometimiento del hombre A la reproducción A la reputación Es a veces más grave Que el que tiene la propia mujer En tanto a él No se le permite gozar Si no tiene erección Y una vez que tiene erección Si no eyacula No es el acto sexual completo Cuando nosotros sabemos Que eso es una equivocación Es decir Un prejuicio Y bueno Y continúa Es muy muy interesante ¿Qué capítulo es? El libro El proceso de enfermar En Freire Acá ha hablado 5 Una parte de ese texto Que ya leímos el otro día Tiene muchas implicaciones En la salud Y también para explicarnos Muchas enfermedades Que no sabemos Que las padecen Y que pueden encontrar También en la página web De Miguel Oscar Menaza www.miguelmenaza.com Cruz Nancy Urtubia dice Gracias Grupo Cero Por compartir su tiempo Al deleitarnos Con cantos Poesías Y humor Remedio tan bueno Para el alma Un abrazo De oso Desde Chile Carlos Latorre Lo está viendo A Mauri Martínez Martínez dice Jeje me encanta Silví Luchón Que bueno Amelia Díez dijo La poesía no olvida Por el poema Que había leído Olga Bravo, bravo Que bonita esa canción Bravo, que pal Dijo también Laura Hola Hola Corre ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar la canción ¿Sabías? Yo lo vi ¿Sabías que volvía? Miguel Oscar Menaza ¿Sabías que volvía? Me esperabas Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanza Me sumergí Volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura Pequeños corazones Atrapados Dentro del corazón No estás pero te nombra El ruido de los pájaros No estás pero en la selva Todo me habla Todo me habla de ti 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 Y le damos a todos El pequeño Jaimito pregunta a su padre Oye papá ¿Tonto se acentúa? Con los años hijo Con los años Le contesta el padre A Mauri Martínez dice Me siento en análisis Cada vez que entro A estos espacios Me hacen sentir un gozo interno A ver como ustedes Expresan sus sentimientos En la poesía Canto Baile Etcétera Gracias por ayudarme Esta es una niña de 6 años Y su madre En el comedor Viendo la tele Entonces la hija Le pregunta Mamá ¿Por qué mi prima Ser llama Rosa? Porque a tu tía Le encantan las flores Al rato la niña Le dice a la madre Mamá ¿A ti qué es lo que más Te encanta? Anda Penélope No preguntes esas cosas Carlos Latorre dice Llego tarde Pero llego Estaba con un primo En Puerto Rico Hablando Cómo anda todo por ahí Pero ya os estoy viendo Fantásticas Y Amelia dice Bravo Y Laura Bravo Cruz Qué hermoso tiempo Dicen a Mauri Papá ¿Qué se siente Al tener un hijo Tan guapo? No sé hijo Pregúntale al abuelo Virginia A ver Cantamos Sueño y el amo Sueño y el amo Brutal de mi conciencia Me condena a morir Sueño y el amo Brutal de mi conciencia Me condena a morir Así de simple y vertiginoso es mi trabajo Cuando muero Cuando muero Hoy no tengo deseos de tener Soy el amo del amo Palabra entre palabras Después despierto y miro Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando toca Oh, magnífica soledad Todo es mi cuerpo Entre las sombras Rejuvenes De los rostros Olvidados Llenos de metanía Y gris Cierro los ojos Para no ver tan pálidas Las rosas Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Bravo Buenas de mis manos Gracias Siguiente ¿Alguna? ¿Te han dado alguna? Querida, hoy, después de un encuentro prolongado, aún más que nuestros encuentros prolongados, me hiciste reconocer que yo estaba equivocado. Ahora, a solas, sin la presencia de tu voz temblorosa, no puedo recordar ni los motivos de tu tristeza ni el argumento de mi equivocación. Lo que recuerdo es que tú lloraste toda la noche y gran parte del día siguiente, y que yo tuve angustia como cuando niño le tocaba el culo a una vecina y mi madre al verme me pegaba una cachetada. ¿Cómo explicarle a mi madre entonces que yo en verdad la amaba a ella, y que con la vecina era por puro juego, por pura diversión? ¿Cómo explicarte, compañera mía, de este viaje insondable, que el amor nunca renunció a nada, y por eso no existe? Renunciemos, mi amor, a nuestro amor para poder amarnos. Renunciemos, mi amor, a ser el uno para el otro, para poder tenernos. Renunciemos, mi amor, a nuestras mezquinas ambiciones para poseer junto con el poeta lo más grande. Vivimos en un mundo querida que el que no necesita dinero necesita amor. Y es en este mundo desesperado y perplejo por no poder donde te planteo el arrebato de un diálogo, una antigua manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia, una verdadera prueba de fuego. En principio nos miraremos como pensando cada uno su propio peso, como pesando cada uno su propio peso. Encontrar en el otro, en esa mirada, el lugar donde será vencido. No sea la muerte, sino el espacio infinito y negro de la locura será nuestro lugar de trabajo. Todo será maravilloso y siniestro. Ganaremos y perderemos, varias veces en varias situaciones. Podremos y no podremos con el amor. Triunfaremos y seremos vencidos jugando el mismo juego con los mismos rivales. Quiero que lo recuerdes para siempre en esos momentos. Ella se parece a la máscara de una alegría pasada. Ella es impenetrable cuando está muerta y sin embargo tu cuerpo se contrae bajo tus ropas. Tu cuerpo se quiebra por debajo de tus más viejos sentimientos. Se trata, querida, de la repetición de una frase que ella, más que hablar, prefiere temblar. Un viejo rito se establece en los contornos de tu cuerpo, como cuando en mi barrio encendíamos la fogata de San Juan. Ahí, como hoy en tu cuerpo, querida, se quemaba todo lo viejo. Ahí se quemaba cada vez el pasado. Ahí se quemaban los tibios rencores, los azulejos brillantes de la muerte. Poemas y cartas a mi amante, loca, joven y poeta psicoanalista. Que pueden encontrar en la página web del autor www.miguelmenaza.com Y de la maravillosa revista, las dos mil y la noche.com, un poema de Ezra Pound, que pueden encontrar en el número 70. Se titula Encargo. Id, canciones mías, al solitario y al insatisfecho. Id también al desquiciado, al esclavo de las convenciones. Llevadle mi desprecio hacia sus opresores. Id como una ola gigante de agua fría. Llevad mi desprecio por los opresores. Hablad contra la opresión inconsciente. Hablad contra la tiranía de los que no tienen imaginación. Hablad contra las ataduras. Id a la burguesa que se está muriendo de tedio. Id a las mujeres de los barrios residenciales. Id a las repugnantemente casadas. Id a aquellos cuyo fracaso está oculto. Id a las emparejadas sin fortuna. Id a la esposa comprada. Id a la mujer comprometida. Id a los que tienen una lujuria exquisita. Id a aquellos cuyos deseos exquisitos son frustrados. Id como una plaga contra el aburrimiento del mundo. Y con vuestro filo contra esto, reforzad los sutiles cordones. Traed confianza a las algas y tentáculos del alma. Id de manera amistosa. Id con palabras sinceras. Ansiad del hallazgo de males nuevos y de un nuevo bien. Oponeos a todas las formas de opresión. Id a quienes la mediana edad ha engordado. Id a los que han perdido el interés. Id a los adolescentes a quienes les asfixia la familia. ¡Oh, qué asqueroso resulta ver tres generaciones reunidas bajo un mismo techo! Es como un árbol viejo con retoños y con algunas ramas podridas y cayéndose. Salid y desafiad la opinión. Id contra este cautiverio vegetal de la sangre. Id contra todas las clases de manos muertas. ¡Bravo! Carlos Latorre dice ¿Qué arte tenéis todas y todos los componentes del Grupo Cero? Eso es pura esencia del arte sublime. Un fuerte abrazo. Ah, lo que nos está pidiendo es la canción sublime. Muy bien. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Y en todo lo que toca Que el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, la luz Que te atan Y en todo lo que toca Y en todo lo que toca Podrán con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. Gracias, gracias, dicen. Muy bien, Clemos, me has entendido perfectamente. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta el domingo. Buena semana.